Atención, se les viene la noche a Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti y a sus fiscales Topos. Patricia Benavides confirmó que fue coaccionada y manipulada para favorecer a estos personajes con favores dentro de la fiscalía. Algo que Patricia Benavides no cedió a sus chantajes y por eso en venganza armaron el complot para tumbársela de la Fiscalía de la Nación. Bien, escuchemos las contundentes declaraciones de la periodista de Willax, Milagros Leiva. El propio Gustavo Gorriti le dijo a Benavides de que el coordinador de FICOB tenía que ser Rafael Vela. Recuerden que hoy el coordinador de FICOB es Marita Barreto. Y que bueno, fue una reunión muy tensa, ¿no? Gustavo Gorriti tendrá que contarlo todo y también la doctora Benavides. Entonces la doctora tendrá que explicar todo este arroz con mango porque la guerra ha sido tan intensa que de uno y otro lado se están tirando municiones, ¿no es cierto? Y ella dice que de Dios va a depender que ella regrese al Ministerio Público. Y que evidentemente le han hecho la camita y la han guillotinado. ¿Quiénes son sus ex amigos? Porque hoy día nadie puede negar que Rafael Vela y Marita Barreto eran amigos de Patricia Benavides. Pero lo que ha dicho, por ejemplo, ayer la fiscal es grave, pues. Porque ha confirmado que Rosa María Palacios, ¿no? La amiga preferida, la Pinky Cerebro, la madrina, la comadre, ya, lo que quieras, de Pedro Salinas, fue y le pidió un favor. O sea, así se maneja el Perú. Bueno, primero, ayer ha venido al programa de Philly Butters la fiscal Patricia Benavides. Creo que es la primera entrevista que da en vivo, ¿no? Bueno, ojalá y algún día también nos pueda dar una entrevista. Seguimos en la cola, Rolo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ayer ella ha contado muchas cosas, entre otras, dice que se encomienda a Dios. Pero hay demasiados vacíos, ¿no es cierto? Que la propia Benavides tiene que ir aclarando poco a poco. Vamos a ver lo que dijo, tenemos unos breves bites de lo que significó ayer su presencia en el programa de Philly Butters. ¿Queda otra opción hasta el día 6 de junio que usted regrese? ¿Usted va a regresar de todas maneras el 6 de junio? Dios dispondrá. ¿Cuántas veces se ha reunido con Gorriti? Una sola vez. ¿Esa vez? Sí. Dígame sí y dígame no, porque yo lo he escuchado y no me ha quedado claro. ¿Gorriti le pide algún cargo para Rafael Vela Barba? ¿Sí o no? En la conversación él señala de que se le debía haber dado el cargo de FICO, el coordinador de FICO a Rafael Vela. ¿O sea, él le pide que lo pongan ahí a Rafael Vela Barba? ¿Lo entendió usted como una sugerencia o como una solicitud? Fue en la conversación. Reitero, ¿lo entendió usted? Fue en la conversación que señaló lo que le estoy diciendo. O sea, él Gorriti dice, este tiene que ser. Le estoy diciendo que es lo que surgió de la conversación. Bueno, ayer la doctora Benavides prácticamente ha corroborado lo que nosotros les hemos contado hace mucho tiempo. A ver, la historia señala, y así me lo han comentado los patriotas, que el propio Gustavo Gorriti le dijo a Benavides de que el coordinador de FICO tenía que ser Rafael Vela. Recuerden que hoy el coordinador de FICO es Marita Barreto. Y que, bueno, fue una reunión muy tensa, ¿no? Gustavo Gorriti tendrá que contarlo todo. Y también la doctora Benavides. Claro, ella ya no puede dar detalles porque todo eso está investigando. Se está investigando, ¿no? Lo que sí me queda claro es que la doctora Benavides sacó, sacó, prohibió, no sé, pues Romina Mela podrá explicarlo mejor, pero que ella dio la orden de que Romina Mela no tuviera casi un asiento en la oficina de José Domingo Pérez, que tampoco nadie le pregunta, ¿no? O sea, José Domingo Pérez se despacha toda una hora hablando idioteses, francamente, sobre el caso de Alan García. Y hoy día lo vamos a ver, que no lo he desglosado por falta de tiempo, pero a mí me abruma que un fiscal sea tan, pero tan irresponsable. Pero nadie le pregunta, ¿no? ¿Es verdad que Romina Mela tenía casi un asiento en su despacho y que cuando iban, cuando se hacían los interrogatorios, iban pues los supuestos colaboradores, los delincuentes, en fin, los corruptos, y ella prácticamente apuntaba todo haciendo creer que era un fiscal? ¿Eso es verdad, Romina? ¿La doctora Benavides prohibió el ingreso Romina Mela porque prácticamente IDL tenía su oficina, su asiento de honor en la oficina de Pérez? Bueno, que lo investiguen bien y que hagan todo, que jalen todos los hilos de la madeja, porque lo que ha pasado en el Ministerio Público y lo que la doctora Benavides tiene que contar con lujo de detalles, es francamente un... es algo de no creer. Bueno, Jefferson Moreno actuaba como Correveidile de Castillo Alba, que hoy día está detenido, y además se metía en resoluciones fiscales. Y se supone que la doctora Benavides es una buena fiscal, es una fiscal suprema, y es una buena abogada penalista. Entonces la doctora tendrá que explicar todo este arroz con mango porque la guerra ha sido tan intensa que de uno y otro lado se están tirando municiones, ¿no es cierto? Y ella dice que de Dios va a depender que ella regrese al Ministerio Público y que evidentemente le han hecho la camita y le han guillotinado. ¿Quiénes son sus ex amigos? Porque hoy día nadie puede negar que Rafael Vela y Marita Barreto eran amigos de Patricia Benavides. Entonces, la cuota de poder, esta ansía de tener el control de todo, ha provocado, francamente, cosas bastante no santas. Hay quienes dicen que las colaboraciones se van acomodando y se van tejiendo para urdir toda una estrategia donde, por supuesto, ella es la cabecilla de una organización criminal. Miren, a estas alturas del partido, si ustedes me dicen en quién fiscal crees milagros, yo les tengo que decir en ninguno. Lo lamento por decirlo. O sea, no confío en los supremos. Porque si Villegas tuviera Villenas, ¿no? Fuera realmente independiente, él también estaría investigando a Pablo Sánchez. Para empezar. Delia Espinosa me parece que está haciendo muy bien al propiciar un interrogatorio fuerte y al permitir, aparentemente, ojalá la doctora Espinosa también nos diera una entrevista, que Villanueva se despache con todo. Espinosa tiene sangre en el ojo porque Marita Barreto le hizo la vida cuadritos en la fiscalía. Pero aquí lo que tiene que primar es la búsqueda de la verdad. Yo voy a dar el beneficio de la duda. O sea, sigo dando el beneficio de la duda. Pero lo que ha dicho, por ejemplo, ayer la fiscal, es grave, pues. Porque ha confirmado que Rosa María Palacios, ¿no? La amiga preferida, la Pinky Cerebro, la madrina, la comadre, ya, lo que quieras, de Pedro Salinas. Fue y le pidió un favor. O sea, así se maneja el Perú. Bueno, los periodistas han ido, y yo les he contado, hemos ido a... Yo al menos he ido a pedirle entrevistas a la doctora Benavides. Y siempre que voy a reunirme con un funcionario, lo primero que hago es, por favor, ¿me puede dar una entrevista? Porque para eso voy. Como ya no nos hacen caso por teléfono, a veces vamos y nos acercamos personalmente para persuadir de que nos den una entrevista. Pero ahora resulta de que Rosa María le pidió otra cosa. Vamos a ver. Usted en otro momento se reúne con la señora Rosa María Palacios. En la conversación ella le pide, por el señor Pedro Salinas y su caso, le pide que archive en su caso, que favorezca a Pedro, que haga algo por Pedro Salinas. Fue una reunión protocolar en la cual, como lo vuelvo a repetir, todo el que va a la Fiscalía siempre solicita algo. ¿Ah, sí? Yo no le pedí nada, yo no necesito nada de la Fiscalía. No, siempre todos, pero la gran mayoría, no solamente, o sea, van periodistas, también van personas interesadas en alguna investigación, como les vuelvo a decir, mucha queja que yo recibí en la Fiscalía era porque las investigaciones duran muchos años. Entonces, al haber cambio de gestión siempre dicen, ¿sabes qué? Tengo este proceso que está durando muchos años. ¿Ella pidió por Pedro Salinas? Eso es materia de una investigación, el resultado de la investigación lo lleva. Claro, pero la pregunta directa es, ¿ella le pidió por Pedro Salinas? Sí, no, lo que pasa es que hay una investigación ahorita en la Fiscalía de la Nación, entonces, como yo lo vuelvo a repetir, cada vez que yo trato de, o digo algo de lo que es materia de una investigación, ya donde ya yo estoy involucrada, entonces va a ser que mañana, el día de mañana, me estén aperturando investigaciones al respecto. Correcto. Bueno, me queda claro que sí le pidió. No lo puede decir con todas sus letras, pero no lo niega. ¿Y quién contó? Jaime Villanueva. Así que Rosa Palacios, tú que decías el chisme, qué horror, lo que inventan en Willacks. Bueno, ¿qué podemos decirte? La verdad te va a alcanzar, siempre. La verdad sale. ¿Por qué? Porque Jaime Villanueva, que fue testigo de esa reunión, él dice, yo estuve, ¿no? Estuve presente cuando la abogada, que pretende ser periodista, pero jamás lo va a lograr, dijo, pidió que se le archivara el caso a su amigo Pedro Salinas. Y ayer, la propia Fiscal de la Nación está aclarando de que hay gente que va y le pide favores. ¿Qué tal? Qué bonito es mi Perú, ¿no? Usando las influencias, creyéndose todos poderosos, van a reunirse con el fiscal, no para pedirle una entrevista, no para cruzar información, no, 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 van, porque, ay, para empezar tengo que pedirle por mi compadre. Y luego, y luego se hacen a los intachables, que es lo peor. Luego se ponen en su trono de la moralidad y dicen quién tiene que ser presidente, quién no tiene que ser ministro, quién tiene que dejar del Parlamento, cuando ellos son los primeros en hacer tráfico de influencias, o no. Según lo que habría, lo que ha contado Villanueva, lo que habría hecho Rosa Palacios es tráfico de influencias. Ellos lo están diciendo, no nosotros. Y ayer la fiscal Benavides, porque, bueno, primera vez que le preguntan, pues, Batters le ha preguntado, y me alegra que le haya preguntado, por Gorriti y por Rosa, los intocables de la película, ¿no?, de este guión. Tan intocables son que, yo les he contado, se ha suspendido la declaración de Villanueva hasta el 10 de mayo. Ayer me puso un tuit Carla García diciendo de que no me extrañe que en el interin aparezca la declaración de alguien nuevo o de algo nuevo sobre el caso de su papá. Y yo no le entendía muy bien a qué se refería, pero he ido investigando y ahí la volada de que debajo, ¿no?, de como sacando un conejo del sombrero van a sacar una nueva declaración de Atala. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ¿cómo se construyó la colaboración de Atala? Eso es lo que queremos saber. Ojalá algún día también lo sepamos. Pero bueno, sigamos, Rolo, porque hay demasiada información sobre la Fijalía. Hoy también, y ¿sabes qué, Rolo? Me alegra que el tiempo nos esté dando la razón. Y yo le agradezco a todos los patriotas que me dan mucha información porque evidentemente tengo que corroborar, tengo que recontraconfirmar antes de mandarnos con algo y poco a poco los propios protagonistas van contando la verdad de los hechos. Lo cierto es que hoy día el fiscal Rourouche, a quien trataron como una zapatilla, ¿no es cierto? Recordarán, ¿no? Primero que Gorriti casi pues le dijo que un poco más y le dice ¿dónde has estudiado, no? Y al propio Rourouche lo llama Pablo Sánchez, ¿se acuerdan? Para suspender la diligencia. Bueno, hoy día este fiscal que fue atropellado en su accionar ha confirmado hoy día en declaración fiscal que Pablo Sánchez sí tuvo una injerencia y que él llamó para suspender la diligencia. ¿se imaginan ustedes si Juan Carlos Tafur hubiera tenido el poder de Gustavo Gorriti? Seguramente llamaba al fiscal Villena para suspender la diligencia del allanamiento que le están haciendo en su casa. Pero Tafur no tiene ese poder. Gorriti sí lo tenía. Y Gorriti con el San Benito de, ¿no? Violación a la libertad de expresión qué horror. Lo único que él quería el abogado Rurush también lo ha aclarado era la exposición de los documentos de la noticia criminal. ¿Cuál era la noticia criminal? Era la publicación que había hecho el propio IDL de los audios de los dos primeros audios los primeros audios de los Cuellos Blancos del caso Cuellos Blancos. ¿Eso está prohibido? No. ¿Saben qué? A nosotros bueno algún día voy a entrevistar a Rolo y a Quique y a Laura a Pat y los voy a sentar a los cuatro y les voy a decir cuántas veces la Fiscalía nos ha llamado y nos ha pedido los documentos que nosotros enseñamos. Y les hemos dicho ya llévenselos vengan se los damos en folder. Pero claro él lo tomó como una violación qué horror porque lo mismo que hace ahora ¿no? Ya entonces ¿qué ha dicho Rurush? Hoy día ha confirmado lo que hemos contado. Ese video que estaba recontracaleteado claro que le ha causado y le está causando mucho dolor de cabeza a los miembros de IDL pero yo lo lamento hay que tener demasiado poder para llamar a un fiscal de la nación y buscar que una diligencia se suspenda lo lograron pero después de mucho tiempo Rurush está contando qué fue lo que realmente pasó bueno bien finalmente ¿qué opinan ustedes sobre las contundentes declaraciones de la periodista Milagros Leva? además ¿qué opinan de la confirmación de que Patricia Benavides no cedió al chantaje y manipulación de Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti y sus fiscales topos para favorecer a sus amigos dentro de la fiscalía? coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal informa Perú Noticias Adiós